¿Cómo se encuentra el proceso de descentralización en Colombia? Bueno, el proceso de descentralización en Colombia es un proceso que ya tiene casi 25 años. Es un proceso que ha tenido idas y venidas. Empezó muy descentralizado hacia los municipios en este momento, en una especie de vuelta de recoger muchas de las cosas que se han asignado a los municipios, de asignarlas más a nivel intermedio, que es en Colombia el departamento, en cierta medida porque los municipios no cumplieron con todas las expectativas que esperaban, en sentido de que no pudieron adquirir las capacidades técnicas, administrativas, políticas suficientes para hacerse cargo de todas las cosas que se les habían asignado, que eran demasiadas. De todas formas, los municipios han avanzado mucho. Los alcaldes son unos funcionarios actualmente con mucha experiencia, que antes de la descentralización no tenían ninguna, es decir, eran prácticamente personas absolutamente decorativas en los municipios, no hacían nada. Es más, el municipio podía darse el lujo de no tener alcalde durante dos, tres, cuatro años y no pasaba nada, simplemente porque todo lo hacía a nivel nacional. Actualmente los alcaldes sí están encargados de muchas cosas, no en el nivel que inicialmente se pensó, pero sí establecieron una mejor relación entre el Estado y los ciudadanos. En eso ha habido un avance muy importante en la descentralización colombiana. No, digamos, todavía seguimos después de 25 años en discusiones de lo apropiado, la bonanza del diseño de la descentralización, que es un problema permanente. La descentralización de todas las normas es un proceso vivo, que tiene avances, que tiene retrocesos, y que hay que entenderlo en la medida en que es un proceso en el cual se están redefiniendo permanentemente las funciones del Estado y quién las cumple, si a nivel nacional, si al municipio, si al nivel intermedio. Y es un movimiento permanente, además el Estado va cambiando, va mejorando en algunas cosas, en algunas cosas mejora un nivel, y hay que estar pensando o estar siempre pendiente de quién es el que está en mejores condiciones para prestar los servicios que requiere la ciudadanía. Entonces, digamos que es un proceso de todas formas muy importante para la administración pública en su conjunto, porque renueva y tensiona las capacidades de la gente, de los gobernantes, de los políticos y de los administradores. Hoy hemos visto el régimen competencial que se puede instalar en Bolivia. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Yo creo que es un tema demasiado importante y demasiado complicado. Yo pienso que... Yo sugiero que los otros países, en el caso de Bolivia, de Ecuador, que están en procesos de definición de eso, ojalá no cometan el error que cometimos en Colombia de establecer tan rígidamente las competencias, como si fueran permanentes y como si fueran eternas, sino de establecerle más flexibilidad al proceso, de imprimirle gradualidad. Nosotros hicimos las cosas muy abruptamente, pero de todas formas sí meterse en una decisión de adjudicarle al municipio, como de todas formas es la entidad más cercana al ciudadano, la mayores cantidad de funciones que pueda asumir. Y de todas formas ir en todo momento muy al lado del municipio, mirando cómo le va, acompañándole, prestandole asistencia técnica, asesoría permanente, para que vaya cogiendo las capacidades que requiere para cumplir las competencias que le van dando. Eso no puede uno esperar a que el municipio tenga las competencias para después darle las competencias, porque si no, nunca toma las suficientes capacidades. Las capacidades en la descentralización y en el gobierno, como en aprender a nadar, no se puede aprender a nadar sino nadando, echándose el agua. Es decir, en la descentralización, gobernar descentralizadamente no se puede aprender por fuera de eso, ni antes, sino es un proceso que es simultáneo, pero en el que sí se requiere mucho acompañamiento de los organismos, de las entidades que más saben de eso, que pueden ser del nivel nacional o del nivel intermedio, que se dediquen de manera muy permanente y como una labor muy de las más importantes es la de acompañar, asesorar a los municipios y cuidar de que vayan desarrollando cada vez mejor las competencias y haciendo las cosas que se les han asignado. Creo que si eso lo tienen en cuenta en lo que es la previsión de lo que puedan asignar como competencias iniciales, no pensando en que sean competencias permanentes, pero si unas iniciales y graduales, los municipios pueden estar en determinado momento en condiciones de asumir cosas de equipamiento urbano, de los cascos urbanos, de los poblados, los cascos poblados como de arreglos de parques, aseo, tratamiento de basuras, parques, mataderos, algunas cosas de equipamiento incluso, de construcción de aulas, de escolares, puestos de salud, unas cosas en principios sencillos que eventualmente ya hagan, u otras, y empezar a hacerles un acompañamiento. Cuando nosotros iniciamos la desentregulación, los alcaldes no sabían hacer nada, nada, ni siquiera un contrato, ni siquiera llamaron a un contratista para que les hiciera un aula escolar. ¿Por qué? Porque todo lo hacían a nivel nacional. En este momento todos están en condiciones muy a la brava, muy aprendieron relativamente solos porque no hubo ese criterio de acompañamiento, de asesoría, que es, digamos, importante que se vaya previendo desde el comienzo. Que los niveles intermedio y nacional, desde el comienzo, se metan a una actividad muy fuerte de asesoría y de acompañamiento a la labor de las administraciones municipales. Si eso lo tienen en cuenta, yo creo que pueden mejorar las propuestas que están trabajando para empezar un proceso serio de descentralización. Gracias. Gracias.